Tiene ganas de ver danzas árabes, quiere ver bailar a unas niñitas muy chiquititas en esta nota. Hola, ¿qué tal? Sí, estamos en el horario infantil. Las niñas vienen a partir de los cuatro años. En la hora de clase lo que se ve son la técnica y sobre todo como un juego para que ellas vengan, además de aprender a bailar, a divertirse. Lo que siempre decimos, los niños son como esponjas, absorben todas las enseñanzas enseguida. Exactamente, todo lo que la maestra haga, ellos están atentos, atentas a todo. Y bueno, vienen a eso, a divertirse y al final de año muestran su baile y el resultado es muy lindo. Y a nadie le falta su uniforme, su caderín con monedas. Y vienen todas con sus caderines porque es lo que resalta el movimiento y aparte se entusiasman con el ruidito y eso. ¿Qué actitudes hay que tener? Me refiero desde niñitas para poder hacer danzas árabes. Y sobre todo, no ser tímidas, que en realidad la danza te cambia mucho el carácter, la forma de ser. Y las nenas vienen más que nada a pasarla bien y como son chiquititas agarran todo rápido. ¿Alicia, en qué horario están las más chiquititas? Las nenas vienen lunes y miércoles de 19 a 20 horas. Estamos viendo en la parte superior de esta escuela de danzas muchos trofeos y muchos premios. ¿Qué corresponden a qué tipo de eventos o a qué logros? Esos son trofeos que fuimos obteniendo en certámenes de danza que se realizan acá en Corrientes o en Resistencia. Son presentaciones donde yo preparo a las chicas, llevan coreografías, las superviso y bueno, participan. Son eventos con premiación. Y bueno, al final del evento las chicas vuelven con esos trofeos y yo con la devolución del jurado, que siempre es bueno tomar consejos de profesionales para mejorar. Imagino que ya están preparando lo que va a ser el espectáculo de fin de año. Así es, estamos desde hace meses preparando para diciembre, lugar a confirmar y casi todas las core ya están listas. Solo estamos puliendo y mejorando todo, haciendo los trajes, las mamás a full bordando. Alicia, gracias por recibirnos hoy. Gracias a usted.